Ok, el primer conferencista de la tarde en este módulo es el doctor René Vicuña, médico ecuatoriano, cardiólogo, electrofisiólogo especializado en la Universidad de París, Francia, magíster en ritmo cardíaco por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología del American College of Cardiology, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Metropolitano. El tema que nos va a presentar el doctor Vicuña es anticoagulantes directos en revención de eventos trombóticos que aprendimos de COVID-19. Adelante, doctor Vicuña, por favor. Gracias por la invitación, ¿me escuchan? Para mí es un honor estar aquí en este evento que reúne a miles de personas a nivel Sudamérica y tal vez de otros continentes. El tema que se me ha otorgado es un tema absolutamente interesante. Gracias. La tecnología es espectacular, pero a veces como siempre falla. El tema que me corresponde es anticoagulantes directos en prevención de eventos trombóticos que hemos aprendido del COVID-19. Yo creo que en primer lugar no tengo ningún conflicto de interés de los medicamentos o productos que se hable en este momento. Y hay que recordar en esta diapositiva que la pandemia del COVID-19 a nivel del mundo ha sido el más grande reto para la humanidad y evidentemente desde el punto de vista científico también ha involucrado a múltiples servicios, múltiples médicos. Se han invertido tiempo absolutamente para conocer rápidamente esta enfermedad y evidentemente sus complicaciones. Y ha evolucionado desde marzo hasta noviembre, ha evolucionado tremendamente. Resumamos en esta diapositiva que hay tres cuadros clínicos, si cabe el término. El primero es los pacientes asintomáticos que todo el mundo sabe deambulan espontáneamente y probablemente son el foco de contaminación número uno al resto de la población. El segundo concepto que está muy bien identificado, este concepto de RITAG es un concepto más bien sudamericano en el cual hay una reacción inmunotrombótica debido al COVID y que entrena una serie de factores, dos grandes grupos. En primer lugar, al lado izquierdo vemos una respuesta inflamatoria sistémica que tiene una cadena impresionante de liberación de sustancias debido a esta alta proliferación y degeneración de la función de los macrófagos y evidentemente una serie de sustancias que son liberadas, pero cuya característica para el seguimiento de estos pacientes de la ferritina. Por otro lado, tenemos una coagulopatía. Como tal es una coagulopatía que en principio parece no diferir con los eventos tromboembólicos que presentan las personas en una vida absolutamente normal, pero de pronto son un poco más exagerados y el parámetro más importante a tener en cuenta desde ya es el valor del D-dímero, del dímero D. Y además existe esa lesión viral directa que se caracteriza por esa tormenta de citoquinas y que puede también directamente entrenar la muerte al paciente por múltiples eventos, básicamente cardiovasculares y otros, inclusive insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Y gracias a los estudios patológicos que se han hecho en el mundo, en Wuhan y básicamente en Italia, ya se descubrió que básicamente el pulmón que era el cible de este virus en principio no era simplemente una neumonía, sino que había un trastorno inflamatorio y evidentemente un proceso de coagulopatía en el cual se ponía en evidencia inclusive coágulos externos, coágulos de la vascularidad pulmonar y además una alteración del tejido por múltiples coágulos a nivel pulmonar. Y microscópicamente, esta es una diapositiva del grupo de Brasil en la cual se ve prácticamente los dos componentes, un componente inflamatorio y además múltiples eventos trombóticos y microtrombóticos dentro del pulmón. Entonces, queda definido que en el pulmón existe una coagulopatía. Esta es una diapositiva muy interesante de Tachil, que la publicó hace en mayo, en la que él hace una propuesta a partir de la tomografía y identificar qué tipo de coagulopatía estamos presentes. Fíjense, en el estadio 1 existe una infiltración pulmonar globalmente periférica y leve. Aquí, en este momento, el dedímero ya puede estar incrementado de uno a tres veces. Las plaquetas, el conteo de plaquetas puede ser normal y puede ser que hematológicamente el paciente está normal. Y seguimos evolucionando a una etapa 2 en la cual existe ya una infiltración moderada, severa del pulmón y evidentemente el dedímero ya está elevado de 3 a 6 veces. Las plaquetas empiezan a disminuir y ya empieza alteraciones de la coagulación en dicho paciente. El estadio 3, el cual ya existe multiorgánicos, problema multiorgánico en el cual el dedímero ya puede estar hasta 10 veces o más elevado. Las plaquetas pueden llegar a niveles muy bajos y existe una marcada alteración de la coagulación. Por un lado, trombosis, por un lado, fibrinolisis. Evidentemente, este es el seguimiento que se tiene que hacer con estos pacientes en diferentes etapas, muy persistentes con el fin de salvar la vida de los pacientes. Esta enfermedad ha traído mucha mortalidad, pero en base de esa mortalidad alta hemos aprendido, tal vez no a manejarla al 100%, pero hemos aprendido parámetros importantes a tratar. Inflamación y coagulopatía son fundamentales para el éxito y la sobrevida de los pacientes. Curiosamente, el grupo de Holanda por Conclock, que hizo un estudio retrospectivo sobre tres grupos de pacientes, a pesar de que en un número relativamente pequeño de ingresos, los pacientes ya tenían una anticoagulación aproximadamente un 10%, muestra en esta diapositiva cuál es la incidencia de fenómenos trombóticos y la incidencia en inicio de tratamiento es de un 31%. Esta es una cifra bastante elevada, pero cuando se hace el análisis de las causas, si es infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o si es embolia pulmonar, fíjense que el 81% de estos 31% tienen una embolia pulmonar. Dato muy importante a retener. En otro trabajo publicado por TAN hace algunos meses de la ciudad de Wuhan, ya se notó que existían alteraciones importantes. El tiempo de protrombina se prolonga en pacientes enfermos, mientras que en pacientes normales está sano. El tiempo del TTP también se prolonga en pacientes, al final ya disminuye porque entran en una fase de coagulación intravascular, mientras que en los pacientes normales se mantiene normal. Lo mismo pasa con el dímero D. El dímero D es uno de los marcadores más importantes para saber la severidad del cuadro clínico que tiene el paciente. Y fíjense en la grande diferencia entre un paciente que está altamente comprometido y un paciente que tiene una evolución satisfactoria o globalmente normal al cabo de una o dos semanas. Otro elemento son los factores de degradación de la fibrina en procesos muy avanzados. Fíjense que hasta el día 7 se ve un elevado incremento y persiste ese incremento al día 10 y al día 14. El fibrinógeno, a medida que va evolucionando la enfermedad, fíjense cómo va disminuyendo progresivamente y lo mismo que la T va disminuyendo progresivamente, lo que quiere decir que a medida que avanza el tiempo, evidentemente el paciente se complica y el paciente entra en una fase no solo de coagulopatía, sino de coagulación intravascular por sepsis. Para ahorrarnos un poquito de tiempo voy a saltar esta diapositiva de fisiopatología. Lo importante de esta diapositiva es que es una diapositiva en estudios retrospectivos en los cuales ya se habían comparado en los pacientes que no están recibiendo anticoagulación, que tienen COVID, que están hospitalizados y que no han recibido anticoagulación con el grupo que tuvo un tratamiento profiláctico y el grupo que tuvo un tratamiento, una terapéutica 100% adecuada de anticoagulación. En esta diapositiva que de pronto es un poco difícil, un poco confusa, lo que se nota es que evidentemente los pacientes anticoagulados tienen una menor probabilidad de sobrevida. Pero fíjense que evidente se corta esta línea aquí porque ya se ha muerto. Mientras que con los pacientes que han estado con una anticoagulación profiláctica, la sobrevida es un poco más larga y en los pacientes que han tenido dosis terapéuticas, la sobrevida es mayor. A pesar de que sigue aumentando la mortalidad, pero en relación a esto, es claramente evidente de que sí existe un beneficio con el uso de anticoagulantes. Y existen complicaciones, existen complicaciones con el uso de anticoagulantes, básicamente heparina de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas, existe mayor riesgo de sangrado, sin lugar a duda, existe mayor riesgo de sangrado no severos, también en forma significativa. La hemorragia intracranial no es significativamente, pero está presente y puede haber una severa trombocitopenia, cosas que son de tener en cuenta en la clínica, en la práctica clínica cotidiana. ¿Cuáles son las opciones en terapia anticoagulante? Sin lugar a dudas, ya se ha puesto en evidencia múltiples estudios en los cuales se manifiesta el beneficio de pacientes anticoagulantes. En relación a mi tema directo, que es, perdón, la redundancia anticoagulante directos, existen un par de estudios muy interesantes y más que estudios, son un par de algoritmos que han salido en el último tiempo, básicamente americanos, básicamente Nueva York, y el primero es del grupo del Monsinaí, liderado por Valentín Fuster, en el cual ellos ya proponen el uso, y permítanme establecer un poquito, aclarar un poco este algoritmo, en pacientes que están admitidos y que tienen alto riesgo por los diferentes parámetros que observamos aquí. Si tienen eso, estos pacientes son admitidos y se inicia directamente heparina o heparina de bajo peso molecular. Pero si no tienen alto riesgo, existe la opción ya de utilizar a Pixaban 2.5 a 5 miligramos, dos veces al día, o enoxoparina subcutánea. De este grupo de pacientes que han sido admitidos y se analiza el clírens de creatinina, si el clírens de creatinina es bueno, pues se puede seguir utilizando enoxoparina subcutánea, un miligramos, kilo, dos veces al día. Pero si no es y está en un terapia de reemplazo renal, que está en diálisis o está en cualquier cosa de estas, se puede en ambos escenarios utilizar a Pixaban 5 miligramos dos veces al día, en caso de que la clírens de creatinina esté alta. Y en caso de que el clírens de la creatinina no esté muy alta, se debería adoptar una dosis más baja en el tratamiento de esta coagulopatía presente en el COVID. Básicamente, este fue un punto interesante y cuando uno revisa las publicaciones del Monsinaí, actualmente, esta es una diapositiva sobre 3 mil pacientes en forma retrospectiva en los cuales han seguido. En rojo podemos ver los pacientes que no han sido hospitalizados, en azul los que han sido hospitalizados. Estos comparados con los pacientes que también no fueron hospitalizados y fueron hospitalizados, pero que recibieron tratamiento con anticoagulación. ¿Cuál es lo llamativo de esta diapositiva? Es que si bien existe una diferencia evidente en favor del uso de anticoagulantes, es en relación al número de días, pero también en relación al número de pacientes admitidos inicialmente. A lo largo que avance el tiempo en la enfermedad, pues van a haber menos pacientes. O se murieron o fueron dados de alta y hubo una mejoría clínica. Y la mortalidad es bastante alta en los pacientes que no reciben anticoagulación. Fíjense, es muy, muy alta. A diferencia de los pacientes que recibieron anticoagulación y el número de pacientes que recibieron tratamiento intrahospitalario, fíjense cómo la sobrevida es mayor a largo plazo y está alrededor de un 35, un 40 por ciento a medida que el tiempo avanza. Si el paciente está óptimo aquí, las posibilidades de curación, pues son más altas, mientras que si está muchos días hospitalizados, no cabe la menor duda que es un paciente que se va a complicar por A, O, O, Z circunstancia. Este es un artículo también importantísimo, americano, publicado recientemente. Este es del hospital Montfiore de Bronx, en Estados Unidos, en el área de Nueva York. Muy interesante. Salió inmediatamente después del estudio de la publicación del grupo de Montsinay. Esta es la razón de hacer el estudio. La razón de hacer el estudio es esta, profilaxis o tratamiento terapéutico, ya sea con apixabal, ya sea con enoxofarina. Aquí tenemos los factores de riesgo globalmente anotados en esto y el tipo de intervención que hubo, si hubo necesidad de filtrado glomerular, ventilación, oxígeno y el tiempo de evolución. Este es el diagrama de cómo fueron reclutados los pacientes. Se nota claramente de 4,200, fueron saliendo algunos y fueron evaluados 3,625, en los cuales se llenó una historia completa en 1,175 pacientes y en 2,450 pacientes fueron evaluados. Esta es una diapositiva interesante de ellos, en los cuales ellos hacen primero exámenes de laboratorio, verifican el estado del paciente, exámenes radiológicos, y si el paciente tiene más de 50,000 plaquetas, no tiene historia de enfermedad hepática, tiene una hemoglobina superior a 8 y no se evidencia sangrado, si no se evidencia sangrado, estos son admitidos en función del tímero D y reciben tratamiento en función del tímero D. Menos de 3 o más de 3. Si en menos de 3 reciben un tratamiento con tromboprofilaxis, en más de 3 reciben un tratamiento eficaz, una anticoagulación terapéutica y estas son las opciones. En ambas se utiliza en profilaxis apixaban 2.5 miligramos bioranvid, enoxaparina 40 miligramos subcutáneos diariamente en función de la función renal, es adaptado en función de la creatinina y estos pacientes pueden recibir inclusive hasta 30 miligramos subcutáneos diarios. Cuando el paciente está listo para ser liberado, para ser dado de alta, ellos valoran la necesidad clínicamente de valorar si existe un problema hormonal, si existe un problema de coagulación todavía. Si no existe ese, no le hacen imagen, pero este paciente sigue, sale a la casa con 3 o 4 semanas de anticoagulación. ¿Qué pasa del otro lado? Si tenemos un dímero D elevado superior a 3, estos pacientes ya reciben terapia anticoagulante, reciben una dosis eficaz de la pixaban, evidentemente tienen cuidado con el peso del paciente, tienen cuidado con su creatinina y reciben una dosis de 5 miligramos dos veces al día o enoxaparina. Cuando el paciente está a punto de salir del hospital, valoran por exámenes si tiene riesgo o no de seguir con un evento trombótico o no, esto es importantísimo. Si ellos juzgan que no existe ese riesgo, estos pacientes reciben anticoagulación con cualquiera de estos, la pixaban, básicamente con anticoagulantes directos por 3 o 4 semanas. Si no, si pasa esto, ellos y la imagen de ultrasonido es positiva, ellos le dan anticoagulación durante 3 meses. Es un concepto importante. No podemos dejar al paciente sin anticoagulación por corto tiempo. Tiene que ser largo tiempo. Por las evidencias anatomopatológicas comprueban que los pacientes tienen inflamación que dura muchísimo tiempo. El promedio de los, según los estudios, es hasta de 70 días y es justo anticoagular a estos pacientes durante 3 días. Estos son los resultados. Ya casi para terminar, fíjense que en dosis profiláctica, este es el que escogieron dentro del estudio, fíjense que escogieron en dosis profiláctica, pixaban 558, enoxoparina 748 y heparina estándar 796. Y en dosis terapéutica, curiosamente, hubo más pacientes con apixaban, menos con enoxoparina y no con heparina estándar. Probablemente era en fase de seguimiento. Fíjense en esta diapositiva en función del valor de los dímeros D. Esta es una diapositiva importante porque muestra que tanto la enoxoparina profiláctica como terapéutica fue utilizada globalmente en un grupo proporcional al grupo de apixaban, mientras que la enoxoparina en dosis terapéutica fue usada en una dosis, en un número de pacientes relativamente bajos. Y para ya casi concluir, esta es otra diapositiva muy interesante, fíjense, está señalado en color rosado, cuando el dímero D está entre uno y menos de tres, fíjense cómo la disminución de la mortalidad en función del intervalo de confianza es altamente significativo en el grupo de apixaban, al igual que lo es en el grupo de enoxoparina, pero menos significativo que en el grupo apixaban. Cuando el dímero D está entre tres y diez, no hay variaciones importantes, por eso no lo he señalado en rosado, y fíjense cuando el dímero D está superior a diez, que en forma significativa el tratamiento profiláctico y el tratamiento y la anticoagulación terapéutica full en estos pacientes, definitivamente en el grupo apixaban es muy bueno, es muy bueno con el grupo enoxoparina en tratamiento profiláctico, pero en tratamiento terapéutico no parece ser a largo plazo, a pesar de que existe evidencia que la enoxoparina, además de anticoagulante, tiene funciones antiinflamatorias y muy interesantes por el posible vínculo con los picos del coronavirus. Esta es una diapositiva que de pronto no tiene mucho interés, pero ¿cuál es la regresión, el análisis de variable? ¿Cuál es el otro raro cuando comparamos en pacientes que tienen un dímero D por debajo de uno? Fíjense que cuando se usa anticoagulantes de tres a seis y hasta diez con el dímero D elevado, fíjense que la utilización es francamente significativa y el beneficio es claro. Y estas son las, lo mismo, pero en función de la relación, ¿cuánto es capaz de mejorar uno u otro medicamento? Fíjense una disminución importantísima cuando se utiliza en forma profiláctica pixaban, en terapia, full terapia, fíjense que también reduce tremendamente la mortalidad y que con enoxoparina también disminuye la mortalidad. Pero no todo es color de rosas. El auditorio, los participantes, también deben saber que además de complicaciones hemorrágicas, existe un pequeño fenómeno que es lo que se llamó y es conocido como la experiencia cremona en Italia, el cual se unió, se trató a pacientes con anticoagulantes directos, pero al mismo tiempo con antivirales. Y hay un par de antivirales que pueden incrementar la concentración de estas dosis en principio adecuadas. Y se puede multiplicar por tres, por cuatro, por cinco, la concentración de anticoagulantes directos. Esta es mi última diapositiva. Lo que se debe llevar a casa es esto. Hay que hacer un enfoque diagnóstico y un enfoque terapéutico. Es claro que el compromiso de coagulación de estos pacientes es dramático y debemos hacer evaluaciones repetidas cada dos, tres días con dímero de tiempo de protrompina y recuento de plaquetas de pacientes hospitalizados. Y el manejo terapéutico hace necesidad. Como decía Valentín Fuster, hay que darle anticoagulación a todo el mundo. ¿De acuerdo? E inclusive hoy en día en los hospitales americanos ya están utilizando anticoagulantes directos. Siempre hay que considerar que existe un riesgo de tromboembolismo y no debemos anticoagularlos por poco tiempo. Por favor, valorando los pacientes, deberían recibir como mínimo tres meses de anticoagulación. Es importante hacer las tomografías que sabemos y otros tipos de intervenciones que parecían que eran una maravilla, pero que poco a poco van cambiando dentro de la maneja del arsenal terapéutico en la enfermedad por COVID. Así como pasó con la hidroxicloroquina y la hidrocloroquina, que prácticamente hoy ya no se debe utilizar. Creo que es todo. Gracias por su atención. Muy amable. Es un gusto participar en este evento. Muchísimas gracias, doctor René Vicuña. Bueno, pido disculpas por la confusión hace un momento. Bueno, vamos a leer un poco de los próximos participantes en este simposio. Va a venir posteriormente el doctor Vladimir Uyauri. El doctor Vladimir Uyauri es médico egresado del posgrado de cardiología del Centro Cardiovascular Regional Ascardio en Venezuela del 2001-2004. Es médico activo del servicio de cardiología y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Metropolitano de Quito, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Él nos va a conversar sobre el tema de anticoagulantes directos en pacientes con falla renal y en pacientes ancianos. Después viene el doctor José Miguel Torres de Venezuela. Él es médico internista y cardiólogo de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un fellowship en cardiología intervencionista en el Hospital San Rafael, New Haven de Estados Unidos y es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Su tema son el uso de anticoagulantes directos en la patología llamada ESUS, embolic stroke, un non-source. Y finalmente, el doctor Juan José Amaro de Venezuela, médico cirujano, especialista en medicina interna y cardiología por la Universidad Central de Venezuela, médico internista y cardiólogo clínico en la Clínica Santa Sofía de Caracas, Venezuela, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, secretario de Educación de la Sociedad Venezolana de Aterosclerosis. Su tema va a ser anticoagulantes directos y enfermedad arterial periférica, estado del arte. Entonces, damos el paso al doctor Vladimir Uyauri, por favor, Vladimir, escuchamos. Buenas tardes con todos. Permítanme compartir la pantalla y empezamos inmediatamente. ¿Sí se ve? Buenas tardes. Sí, doctor, adelante. Bueno, para dar continuidad al módulo de anticoagulantes, vamos a hablar un poco sobre las poblaciones especiales, pacientes que necesitan recibir anticoagulación en edad avanzada y que tienen falla renal. No tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Y quiero empezar dándoles este enfoque global de la fibrilación auricular a nivel mundial. Indudablemente, en nuestra región diríamos que tendríamos una prevalencia intermedia, más sin embargo, quedan incógnitas sobre sistemas de salud y de diagnóstico oportuno. Aquí tenemos un registro de España en donde se ve la prevalencia marcadamente aumentada después de los 60 años de haber cumplido edad, tanto en hombres como en mujeres. Y lo mismo sucede en nuestro país, un incremento significativo en el Ecuador de pacientes con fibrilación auricular tanto en hombres como mujeres a partir de los 50, 60 años. De tal manera que es una patología que es de mucha importancia por todo lo que conlleva en cuestión de morbilidad y mortalidad. Se sabe y se tiene establecido que uno de cada tres pacientes tendrán un riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Que los hombres tienen mayor incidencia de fibrilación auricular a partir de los 50 años, pero cuando ya aumenta el promedio de edad, esa prevalencia se iguala tanto en hombres como en mujeres. Este cuadro tenemos una, en la parte inferior izquierda, tenemos la estimación de los pacientes que lleguen a tener fibrilación auricular en línea verde en la población de mayores de 80 años. Por tanto, el incremento de pacientes será relativamente exponencial. Y que estos pacientes serán realmente relacionados con el mayor o el incremento y asociación de otros factores de riesgo. Es decir, los pacientes que no tengan mayor factores de riesgo tendrán una menor incidencia de fibrilación auricular comparado con los que tendrían asociación de factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca. Y es así que la fibrilación auricular es una entidad multifactorial indudablemente y que necesita ser tomada en cuenta por cada uno de nosotros. La edad es principal y fundamental, pero más sin embargo, la cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, síndromes cardiometabólicos, trastornos respiratorios como tal y problemas de consumo de licor, serán factores que aumentan la probabilidad de fibrilación auricular. Cuando nosotros evaluamos y tomamos de frente a un paciente con fibrilación auricular, nos planteamos entre las opciones terapéuticas, primero la prevención de eventos cardioembólicos y por ende tenemos nosotros que tomar dos herramientas fundamentales. La escala de CHAS-2-BAS para definir cuál es el riesgo de un embolismo cerebral o de un ACV, de un embolismo sistémico, y la escala de HAS-BLED para definir el riesgo de hemorragia que tenga el paciente. De tal manera que empezando con el grupo de pacientes que estamos hablando el día de hoy, el hecho de que ya tengan más de 75 años nos daría un punto de 2 sin contar que otros variables pudiese tener y al tener más de 2 deberíamos tener ya clara la indicación de que el paciente necesita anticoagulación. Esta anticoagulación es la que vamos a precisar algunos criterios a continuación. Estas son las últimas guías de manejo de fibrilación auricular en la Sociedad Europea de Cardiología. En el mes de septiembre, en donde puntualmente ya sabemos nosotros que un paciente con fibrilación auricular no valvular va a ser estratificado por la escala de CHAS-2-BAS y que en general, si estamos hablando de un paciente, como les dije, de más de 75 años, indicación directa de anticoagulación. Excepto si tuviese un riesgo alto de hemorragia y obviamente también corregir los factores que puedan ser corregidos que pudiesen aumentar el riesgo de hemorragia. Entonces, mensaje 1, paciente mayor de 75 años, si no tiene contraindicación de hemorragia, de anticoagulación, debemos dar la pauta de anticoagulación. ¿Con qué? Con los anticoagulantes de acción directo. En general, es la primera recomendación. O los pacientes que puedan recibir warfarina, pero que tengan un tiempo de rango terapéutico óptimo, es decir, más del 70%, podrían ser beneficiados de los inhibidores de la vitamina K como warfarina. En nuestro medio, realmente, eso no se ve un camino real. Y hablando de los anticoagulantes, sabemos de los distintos anticoagulantes que se han llegado a desarrollar de acción directa. Los que bloquean el factor 10, Rivaroxaban, Apixaban y el Endoxaban, y el Davigatran que bloquea el factor 2 de manera directa. Esta es una lámina, simplemente, para familiarizarnos de algunas características farmacológicas de los anticoagulantes. Sabemos que el Davigatran tiene una predominancia de excreción renal en 80%, seguido del Rivaroxaban del 66%, Apixaban 25% y Endoxaban 35%. Esta sería una de las razones para los ajustes de dosis y consideraciones en este tipo de pacientes. Hablando puntualmente de población mayor en los distintos estudios de los anticoagulantes de acción directa, vamos a hablar cosas muy puntuales en relación primero con Davigatran versus la warfarina, en donde este estudio, recuerden el estudio RELY, de 18,000 pacientes con fibrilación auricular y riesgo de ACV, en el grupo de 80 años, la eficacia superior de las dosis altas y eficacia similar en dosis bajas, pero, ojo, con un riesgo significativamente superior con las dosis altas, por tal motivo que en pacientes mayores de 80 años, la recomendación se dio de 110 miligramos cada 12 horas. De tal manera que el primer enfoque era que 150 miligramos superior a la warfarina y 110 miligramos igual a la warfarina en prevención de ictus o embolismo sistémico y en relación con seguridad, los 110 miligramos es igual a la warfarina y los 150 miligramos sería de mayor riesgo que la warfarina para eventos hemorrágicos mayores. Se hizo un análisis al respecto y se consideró en este enfoque que cuáles serían las condiciones para que un paciente pueda tener riesgo en este grupo de edad y principalmente estaban basados en estas cuatro consideraciones. Error en la prescripción, es decir, le estábamos sobredestificando. Segundo, la presencia de insuficiencia renal, 58% del grupo de estos pacientes estaban en un estadio 3 o más avanzado de función renal. La edad avanzada, más del 75% tenían ya 80 años o más. Y el peso, que no nos podemos olvidar de esa circunstancia, peso de menos de 60 kilos, el 50%. De tal manera que estas consideraciones debemos nosotros tomarlas en cuenta para nuestra prescripción final en cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué hay al respecto del estudio ROCKET con el RIVARAP-SAVAN? Tenemos aquí a la izquierda los resultados de los estudios en relación al beneficio de prevención de stroke y embolismo sistémico y a la derecha tenemos en relación a la seguridad, a la presencia de eventos hemorrágicos. Tenemos en cada cuadro dividido por grupos de mayores o menores de 75 años y en términos prácticos el RIVARAP-SAVAN en 20 miligramos o 15 miligramos en los pacientes que tenían una tasa de filtración de entre 30 y 50 no fue inferior a la warfairina para la prevención del ictus y de embolismo sistémico en estos pacientes mayores de 75 años. Y las complicaciones hemorrágicas fueron mayores en el grupo de RIVARAP-SAVAN. Más sin embargo, el beneficio clínico, el riesgo-beneficio fue significativamente a favor del RIVARAP-SAVAN. El estudio Aristóteles con el uso del APIC-SAVAN de igual manera trajo resultados significativamente favorables en relación al uso del APIC-SAVAN versus la warfarina con una disminución del riesgo de eventos de ACV y embolismo sistémico y de igual manera con cualquiera de los eventos hemorrágicos. Cuando se hizo un análisis, un subanálisis en el grupo de pacientes de mayores de 75 años y se dividió por dosis 2.5 dos veces al día o 5 miligramos dos veces al día para el punto final de estrogo o embolismo sistémico, no hubo ninguna diferencia con la warfarina, hubo una tendencia pero tocó la unidad, pero sí hubo un resultado francamente favorable a favor del APIC-SAVAN comparado con la warfarina en este grupo de pacientes. De tal manera que se podría considerar que el APIC-SAVAN podríamos dar 2.5 miligramos cada 12 horas cuando cumplan dos o más de estos criterios. Si tiene más de 80 años, si el peso es de menos de 60 kilos y si tiene una creatinina mayor de 1.5. No olvidemos que el anciano frágil, el APIC-SAVAN, es tan eficaz como la warfarina para proteger el ictus y el embolismo sistémico con un perfil significativamente más seguro y similar a las dosis altas del APIC-SAVAN. Algo sobre el DOX-SAVAN, el DOX-SAVAN igual aquí en nuestro país no lo tenemos, en la región sí hay algunos países que lo tienen. 21.105 pacientes con fibrilación auricular y riesgo moderado a alto. Dosis se compararon 60 versus 30 miligramos. Y fíjense que en cuestión de eficacia, de disminución de eventos, no hubo diferencia significativa ni con dosis altas o bajas, pero en reducción de eventos hemorrágicos, indudablemente, las dosis bajas fueron más favorables en este tipo de pacientes. A quienes se les usó medias dosis de DOX-SAVAN, peso menos de 60, filtración glomerular entre 30 y 50 y la utilización concomitante de fármacos aquí descritos. Ambas dosis demostraron eficacia y seguridad y de igual manera en pacientes menores y mayores de 75 años. Sin embargo, tenemos también este nuevo estudio en el que es un grupo de pacientes japoneses mayores de 80 años que no eran candidatos a recibir anticoagulación directa y fueron sometidos a un tratamiento, a un estudio aleatorio doble ciego, en donde se dio a endoxaban a la mitad de la dosis, 15 miligramos al día versus placebo. Y fíjense, fíjense, hubo una reducción del evento final primario, drogoembolismo sistémico, del 66%. Francamente significativa a favor que da una pauta que obviamente estos pacientes pueden ser beneficiados de este tipo de anticoagulantes y que la tasa de eventos hemorrágicos o muerte por cualquier causa no hubo ninguna diferencia significativa en los dos grupos. En general, me permito presentarles tres metanálisis que vamos a hacer muy precisos en relación con el ACV o embolismo sistémico. Con el grupo de edad de más de 75 años se juntaron todos los estudios en que usaron anticoagulantes directos y se demostró el beneficio, la reducción de riesgo de ACV y embolismo al uso de anticoagulantes en pacientes mayores de 75 años. Y en pacientes con disfunción renal, con disfunción de clínez de creatinina de menos de 50, el uso de los anticoagulantes directos también fueron positivos y favorables. Lo mismo sucedió, lo que sucedió en los pacientes en relación con sangrado mayor, la protección, es decir, no hubo mayor evidencia de sangrados comparados con la warfarina y fueron similares anticoagulantes directos y warfarina y lo mismo sucedió con clínez de creatinina menor de 50. En este otro metanálisis donde se determinó la eficacia y seguridad de los anticoagulantes directos versus antagonista de vitamina K en mayores de 75 años, se hizo este análisis de seis estudios deleterizados de seis cortes donde se determinó un beneficio en la superioridad o en la reducción del riesgo de ACV y embolismo sistémico a favor de los anticoagulantes directos e inclusive, fíjense que en relación a la seguridad no hubo diferencia significativa con hemorragias mayores, pero sí a favor de hemorragias intracraniales con el uso de anticoagulantes directos. Se probó y se demostró también que el Apixaban estuvo asociado sistemáticamente con un perfil de mayor seguridad y beneficio en cada uno de estos grupos que es importante considerar. El último metanálisis que les traigo es de este estudio en donde hubo pacientes de 75 años que usaron anticoagulantes directos versus terapia convencional mayores de 75 años en donde el beneficio clínico fue demostrado a favor del Apixaban y del Davigatran y con un cierto punto de equilibrio o valor igual del Rivaroxaban y que no hubo ningún incremento de hemorragia tanto a favor ni en contra de los anticoagulantes versus la warfarina en cada uno de estos estudios demostrados a lo largo del tiempo. ¿Qué debemos presentar? Algo muy puntual sobre los pacientes con falla renal. Paciente con falla renal tiene dos escenarios también muy importantes a considerar. Por un lado, el riesgo de hemorragia debido a sus alteraciones hemostáticas y disfunción plaquetaria que tienen ellos principalmente y por el otro lado, el riesgo de tendencia trombótica por todo lo que conlleva la disfunción endotelial. Consideremos que cada uno de estos fármacos de anticoagulantes directos tienen depuración renal como lo habíamos precisado hace un momento. Es importante que se aclare que el Rivaroxaban una tercera parte es eliminado como principio activo no modificado y así también las dos terceras partes restantes sirvan de manera modificada. El Apixaban el 25% y el Endoxaban el 35%. Mensajes claros en enfermedad renal crónica estadio 3. Este estadio 3 es constante y es un factor de riesgo muy frecuente en esta población anciana frágil y obviamente hay que considerar que estos pacientes son muy prevalentes en cada uno de ellos. En la anticoagulación en este estadio no ha sido inferior a la warfarina con todos ellos excepto el David Gartan que fue eficaz, más eficaz. Y en cambio con la seguridad ha sido similar a la warfarina para todos pero el Apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas ha sido significativamente más seguro. Enfermedad renal crónica y es yendoxaban recibieron dosis reducidas de 15 a 30 miligramos en ellos la incidencia de hemorragia en comparación con la warfarina ha sido menor sin una aparente pérdida de eficacia. De tal manera que nosotros debemos determinar primero estas condiciones de falla renal para poder nosotros dar la pauta sobre la recomendación final. En este grupo de pacientes de mayores de 75 años fíjense donde se comparó Apixaban y warfarina no hubo ninguna diferencia en relación a los pacientes al punto final de stroke y embolismo sistémico siendo en el grupo de clearance de creatinina de menos de 30 y las hemorragias de igual manera hubo más bien una tendencia a tener mayor beneficio de protección en el uso de el Apixaban. Las dosis aprobadas actualmente para pacientes con falla renal la vigatran 75 miligramos dos veces al día hasta una tasa de filtración de 25. El Rivaroxaban en un estadio 4 con una tasa de filtración de hasta de 15. La fibrilación auricular no valvular debe ser prescrito y recomendado los inhibidores de la vitamina K para un INR de 2 a 3. Este es un cuadro resumen para que nos puede nos da las recomendaciones en base a los ajustes de dosis de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y principalmente el Davigatran se ajusta a la un clearance de 15 a 30. El Rivaroxaban se bajaría a la dosis de 15. El Apixaban se mantendría de 5 miligramos y bajarle si es que hay de 15 a 25 a 29 el clearance de creatinina y el Endoxaban bajarlo desde el clearance de creatinina menor de 50. Para concluir recordemos que los anticoagulantes orales son en la actualidad indudablemente seguros y eficaces. Hay que evaluar el riesgo hemorrágico y trombótico en pacientes octogenarios para elegir el tratamiento óptimo. La eficacia de los anticoagulantes directos ha sido similar en mayores de 75 años, sin embargo el riesgo hemorrágico puede ser ligeramente mayor o igual a estos subgrupos. Están probados en cada uno de los estadios de fase renal 3-4 con dosis reducidas contraindicándose en un estadio terminal y con esta última lámina de término no olvidar que los pacientes que van a recibir anticoagulación deben ser primero modificados los riesgos que puedan aumentar la posibilidad de una hemorragia, establecer un plan de adherencia al tratamiento, de prevención de caídas y una revisión detallada de la medicación y evaluación individualizada de los riesgos en cada uno de los pacientes geriátricos. No olvidemos que la fragilidad, la comorbilidad y el aumento de riesgo de caídas no superan los beneficios de los anticoagulantes dado el pequeño riesgo absoluto de hemorragias en los pacientes anticoagulados. De tal manera que debemos nosotros tener la tendencia a anticoagular a cada uno de estos pacientes. Por su atención, muchísimas gracias. Ante todo, un agradecimiento a la Sociedad Interamericana de Cardiología por esta invitación al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular y por supuesto también agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta 56, la invitación a esta 56 jornada de cardiología internacional. Yo le voy a hablar del estado del arte en los anticoagulantes orales directos en la enfermedad arterial periférica. Y voy a empezar citando a esta guía, que es la guía 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedad arterial periférica. Y ellos tienen tres mensajes muy grandes. Los tres mensajes principales con respecto a fármacos antitrombóticos en la enfermedad arterial periférica son estos. Con respecto a la estenosis, carotidia, solo un antiplaquetario, independientemente de si hay síntomas o no, o si el paciente está revascularizado o no. Y terapia antiplaquetaria dual, solo por al menos por un mes después del implante o un estén. De lo contrario, un solo fármaco. Con respecto a las extremidades inferiores, un solo antiplaquetario y solo si hay síntomas. Si no hay síntomas, no. O si el paciente está en un estado postrevascularización. Y se prefiere en estos casos clopidogrel. Anticoagulación crónica, rotundamente no. Esto es 2017. A menos que exista una indicación concomitante, por ejemplo una fibrilación auricular, más un antiplaquetario, solo en caso de revascularización reciente. Esto fue publicado en el 2018 en la guía del 2017. En el 2019 se publica esta guía de la Federación Mundial de Sociedades Vasculares. Esto es sobre isquemia crónica severa de miembros inferiores. Y coincide con la de la guía europea del 2017 en que para los miembros inferiores, un solo antiplaquetario. Y ese solo antiplaquetario es clopidogrel, preferiblemente. Esto es basado en el estudio CAPRI del 96 y el estudio Euclides del 2017. Pero ya aquí en el 2019 aparecen los anticoagulantes orales directos y aparece Rivaroxaban 2,5 miligramos dos veces al día, más aspirina en pacientes con enfermedad arterial periférica estable. Y la evidencia la aporta el estudio COMPASS. Insisten en que antagonistas de vitamina K no. Y la evidencia es aportada por el estudio WAVE. El estudio WAVE fue publicado en el 2007. En este estudio se compara un antagonista de vitamina K más un antiplaquetario versus un antiplaquetario solo. Y vemos que no hubo diferencia con respecto al punto final primario combinado muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus. Y por el contrario hubo un aumento significativo de las hemorragias mayores con la terapia combinada versus la terapia simple con un solo antiplaquetario. De manera que esta es la evidencia por la cual no se deben usar antagonistas de vitamina K en pacientes con enfermedad arterial periférica. Los anticoagulantes orales directos que se han probado en enfermedad arterial periférica son dos. El OXABAN y el OXABAN como ya vimos en el estudio COMPASS. Pero interesantemente, el factor 10 activado y el factor 2 activado o trombina, ellos además de actuar como actúan en receptores par de la plaqueta, también actúan sobre receptores par de las células musculares lisas, fibroblastos y células cancerígenas, activando vías de inflamatorias. Aquí vemos cómo entonces, muy probablemente, el hecho de inhibir directamente el factor 10 activado e inhibir la trombina, probablemente su efecto, bloqueando su efecto sobre las células musculares lisas, tenga algún efecto antiaterosclerótico. De manera que, además del efecto anticoagulante que tienen los inhibidores directos del factor 10 activado y de la trombina, probablemente estos fármacos tengan un efecto antiaterosclerótico. El primer estudio que le abre las puertas a los anticoagulantes orales directos en la enfermedad arterial periférica es el estudio COMPASS, publicado en 2017. En este estudio se enrolaron 27.395 pacientes con enfermedad arterial coronaria estable o enfermedad arterial periférica estable. Se recibieron tres regímenes de tratamiento. Rivaroxaban 2.5 más aspirina, otro brazo Rivaroxaban solo 5 miligramos dos veces al día y aspirina sola 100 miligramos una vez al día. El punto final primario del estudio fue el MEIS, muerte cardiovascular, istus o infarto de miocardio. El MEIS se redujo cuando se comparó aspirina sola versus Rivaroxaban más aspirina en un 1,3% de manera absoluta y esto fue significativo. E incluso la mortalidad total se redujo 0,7% y también fue significativo. No hubo diferencia con Rivaroxaban solo. El Rivaroxaban solo no aportó beneficios comparado con aspirina sola. El beneficio se obtuvo con Rivaroxaban más aspirina. Con respecto a las hemorragias en COMPASS, las hemorragias mayores, según la clasificación ISPH, fueron significativamente más frecuentes con Rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola y ese aumento fue de 1,2% y la diferencia fue estadísticamente significativa. Sin embargo, no hubo diferencia con respecto entre Rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola en cuanto a hemorragias fatales y hemorragias intracraniales. El mismo año 2017, en Lancet, se publica el estudio de enfermedad arterial periférica del estudio COMPASS. 7.470 pacientes del estudio COMPASS que conformaron este grupo de los 27.000. Se analiza entonces el MEIS y se consigue que el MEIS, en este caso muerte cardiovascular, ictus e infarto neocardio, se reduce incluso en un 2% de manera absoluta cuando se compara Rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola. Recordemos que la reducción en la población total del estudio fue 1,3% y también tenemos incluso una reducción de mortalidad de 1% aun cuando no fue significativa. Ahora, con respecto a los MEIS y los MEIS son en enfermedad arterial periférica, en particular la isquemia aguda severa en miembros inferiores, la amputación mayor y la necesidad de revascularización. Se redujo de manera significativa. 1% cuando se compara Rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola. Y esta diferencia también fue significativa. Ahora, después que se publica COMPASS, basado en el registro RIG, que comandó en el año 2006 a 2010 el doctor Deepak, se aplica a la población del estudio COMPASS. Y sin embargo, en COMPASS se consigue que aquellos pacientes con enfermedad arterial periférica estable, incluso con coronario estable, que de verdad tienen un riesgo mayor de presentar eventos isquémicos, son aquellos que tienen dos o más lechos vasculares afectados, considerando que los lechos que uno considera son el lecho coronario, el lecho periférico y el lecho cerebral. El que tenga dos o más, es decir, tres lechos, es el que más riesgo tiene de tener otros eventos isquémicos. Los que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y los diabéticos. Es así como en la guía recién publicada en agosto de la Sociedad Europea de Cardiología 2020 sobre infarto agudo del miocardio sin elevación persistente del cemento CD, ya aparece el Rivaroxaban. 2.5 miligramos BID más aspirina en aquellos pacientes que ya tienen más de 12 meses del infarto del miocardio y que tienen o no tener enfermedad arterial periférica, pero que tienen alto riesgo de eventos isquémicos. En estos pacientes se debe considerar usar Rivaroxaban 2.5 BID más aspirina una sola vez. Ahora, con respecto a la enfermedad arterial periférica inestable, en este caso sintomática revascularizada, se han usado dos anticoagulantes graves. Pero antes vamos a ver este estudio que fue publicado ahorita en febrero en YAD. En este estudio tenemos que se analizaron 393 mil pacientes con enfermedad arterial periférica que fueron revascularizados. Entonces, estos pacientes fueron tomados de la base de datos de los hospitales en los Estados Unidos, ingresos y ingresos, altas, de entre 2009 y 2015. Fueron 7, 787 millones de entradas en el sistema de salud de los Estados Unidos. Y ahí se toman entonces 393 mil pacientes que tuvieron, que tienen enfermedad arterial periférica que fueron revascularizados. Estos pacientes presentaron 9.8% de ictus o infarto. Y 42% de ellos presentaron una amputación mayor o necesitaron revascularización periférica. Acá vemos cómo ese 10% de ictus e infarto ocurrió de manera constante a lo largo de seis años. En cambio, con la enfermedad arterial periférica revascularizada, en el primer año es que se presenta la amputación mayor o la necesidad de una nueva revascularización. Es decir, en todo caso, el beneficio de cualquier estrategia antitrombótica la vamos a ver aquí en el primer año. El primer estudio en el cual se evalúa un anticoagulante oral directo en enfermedad arterial periférica inestable es el estudio EPAT o IPAT. Comparó el 8-ban más aspirina versus clopidogrel más aspirina en pacientes tratados con intervención intravascular femoropoplitia. El punto final primario fue cualquier hemorragia TIMI y se redujo de manera significativa a 3,9%, pero no alcanzó significación estadística. Aquí vemos el intervalo de confianza que uno está en cierto y el otro está en uno. Ya por aquí podemos ver que no es significativa la diferencia. Y el punto final primario de eficacia, re-stenosis o re-oclusión de la arteria tratada. Se redujo con el Oxaban 3.8%. Esos son muy buenos números, pero la diferencia no resultó estadísticamente significativa. Pero no resultó estadísticamente significativa porque la población del estudio es muy pequeña. 203 pacientes, pero este es un estudio fase 2 de factibilidad que con seguridad va a dar origen a un estudio fase 3 y muy probablemente este fármaco de Oxaban va a dar beneficios en enfermedad arterial periférica inestable. Por último, tenemos el estudio Voyager. En Voyager, que fue publicado y presentado en marzo de este año en el Congreso del American College of Cardiology, ahí se compara Rivaroxaban 2.5 miligramos BD más aspirina versus aspirina 100 diarios más placebo. En pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática sometidos a revascularización, bien sea percutánea o quirúrgica. En este estudio, el punto final primario fue isquemia aguda de la extremidad, amputación mayor por causa vascular, infarto de miocardio, isquemia isquémico o muerte cardiovascular. Este punto final primario se redujo un 2,6% y la diferencia fue significativa y un 2,6% redujo de los componentes del punto final primario la isquemia aguda en la extremidad exterior. Hubo reducción de la amputación mayor, del infarto de miocardio, delito isquémico, pero no fue significativa. Hubo un aumento ligero de la mortalidad cardiovascular en el grupo Rivaroxaban y no resultó significativo. Con respecto a las hemorragias en voyages, cuando se comparó Rivaroxaban más aspirina versus aspirina más placebo, en todo caso Rivaroxaban versus placebo, se consigue que las hemorragias mayores por la clasificación TIMI no hubo diferencia significativa y no hubo diferencia en cuanto a hemorragias intracraniales e incluso hemorragias fatales entre Rivaroxaban y placebo. Cuando vemos el análisis de su grupo y le ponemos el ojo a la P de interacción, vemos que ninguna P de interacción es menor de 0,05 y no hay diferencia entonces entre su grupo de edad, por sexo, por la región, por la enfermedad renal, por diabetes, por enfermedad coronaria, por la severidad de la enfermedad isquémica en los miembros inferiores y si el procedimiento fue quirúrgico o endovascular. No hubo diferencia en el análisis de su grupo, hubo beneficio por igual en todos los pacientes. Pero con respecto a las hemorragias mayores, cuando se hace el análisis de su grupo y cuando otra vez la P de interacción, vemos que hubo una diferencia en pacientes diabéticos. En los pacientes que tienen diabetes, hubo significativamente más hemorragias mayores que en los pacientes no diabéticos. Es decir, los pacientes no diabéticos no hubo diferencia entre ribarotadón y placebo, si hubo diferencia en los diabéticos. Y esto es para insistir precisamente que del compuesto del punto final primario en el estudio Voyager, el beneficio estuvo en la isquemia severa en la extremidad inferior. Una reducción que fue muy significativa desde los tres meses de seguimiento de los pacientes. No hubo diferencia en los demás componentes, pero precisamente esto es lo que se busca, considerando que en el estudio de los 300 mil pacientes, de los 400 mil pacientes, todos presentaron complicaciones, un 42% de ellos presentaron complicaciones en el primer año, sobre todo. Entonces, la implicación del estudio Voyager para futuras guías es que probablemente las futuras guías dirán que en la enfermedad arterial periférica asintomática revascularizada, se debe recomendar ribarotabán 2,5 miligramos BD más aspirina y esa será una recomendación 1B porque es un solo estudio hasta ahora. En conclusiones generales, los anticoagulantes orales directos pueden tener efecto antiateroesperótico más allá del efecto anticoagulante. En la enfermedad arterial periférica estable, ribarotabán 2.5 miligramos BD más aspirina, se debe considerar en pacientes con alto riesgo isquémico. Esto es del estudio COMPAS. Y en la enfermedad arterial periférica inestable, revascularizada, se debe recomendar ribarotabán 2.5 miligramos BD más aspirina y esto es el estudio Voyager. Y el análisis posterior de COMPAS se encuentra entonces en los pacientes con enfermedad arterial periférica estable, los que tienen mayor riesgo de eventos isquémicos y que debemos tener en cuenta porque son los que más se van a beneficiar de la estrategia, en este caso particular de ribarotabán 2.5 miligramos aspirina, son aquellos que tienen dos lechos o más arteriales afectados, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen enfermedad renal crónica y o diabetes. Muchas gracias por la atención. Sí, así está muy bien. Bueno, vamos a tratar de transitar, disculpen el inconveniente, vamos a tratar de transitar brevemente el tema del ESUS dentro de la clasificación de los eventos cerebrovasculares, cuáles son sus opciones terapéuticas actuales y cuál es la visión a futuro para intervenir farmacológicamente estos escenarios. Como ustedes ya saben, los accidentes cerebrovasculares se discriminan patogenéticamente en hemorrágicos o isquémicos. El hemorrágico es el accidente cerebrovascular intracerebral, intraparenquimatoso o que incluye algún componente de las meninges y el isquémico es una medida de situaciones clínicas y etopatogénicas muy diferentes que han tratado de agrupar para tratar de ser más precisos en la aproximación terapéutica. Tenemos a grandes rasgos la enfermedad terapéutica vascular extra, cerebral y intracerebral, el embolismo cardiogénico que está muy bien descrito, generalmente comprende hasta un quinto de los escenarios de accidentes cerebrovasculares. Después tenemos los accidentes cerebrovasculares lacunares que están relacionados en precisión a la enfermedad microvascular central del cerebro con infartos que son menores de 1.5 o 2 milímetros en las imágenes o en las neuroimágenes de resonancia o de tomografía y que se relacionan estrechamente con hipertensión arterial y con diabetes mellitus. Y después tenemos un gran saco de escenarios donde no hacemos un diagnóstico preciso y que por muchos años, más de dos décadas, se ha llamado como accidente cerebrovascular criptogénico, de donde emerge un subgrupo que denominamos ahora muy recientemente eso desde el año 2014. Desde el punto de vista de la compartimentización porcentual, prácticamente cada uno de estas instituciones clínicas compromete el 25% de las posibilidades, siendo el criptogénico 25%, pero en alguna serie puede llegar a ser hasta el 40% porque si uno no hace un diagnóstico preciso, no tiene las herramientas imaginológicas para ser ese diagnóstico preciso, ese paciente queda clasificado como un accidente cerebrovascular criptogénico. Para ser exacto, el ESUS se considera, si nosotros logramos probar que el infarto no es lacunar, que no hay ninguna evidencia de arteriosclerosis oclusiva de grandes vasos extracraniales y que no hay ninguna evidencia grande, formal, identificable de un embolismo cardioembólico. Estas son las imágenes más típicas, las imágenes del patrón lacunar, es ese punto blanco que ustedes ven claramente aquí en el centro del cerebro, muy subcortical en el medio del paréntesis, mientras que el no lacunar es mucho más cortical, puede hacerse como en disposición de ducha embólica, como se ve en esta imagen central, o puede comprometer el tronco cerebral, que es muy frecuente en estas situaciones de embolismo. Esencialmente, ¿cuáles son las principales hipótesis que se proponen para explicar que nosotros tengamos embolismos cerebrovasculares de origen no preciso o de origen indeterminado? Lo que estaba detrás es que estemos manejando una comunicación, un formular permeable que produzca un embolismo paradójico, una placa arteriosclerótica que facilite un embolismo placa a placa o una fibrilación auricular oculta o no identificada. Y allí comenzaron entonces a tratar de nosotros investigar cómo logramos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular en pacientes que en su monitorización inicial, que generalmente lo recomendado según las guías internacionales de Stroke, son las primeras 24 horas después del accidente cerebrovascular, aunque en algunos ya recomiendan 72 horas de monitorización continua. Y entonces se planificaron cantidad, a partir de eso, se planificaron cantidad de ensayos clínicos a largo plazo para a través de la monitorización con holter continuo o a través de la monitorización continua de eventos o a través de la implante de luz ricordia o de grabadoras que se implantan debajo de la piel para tener un registro electrocardiográfico a largo plazo. Encontramos que los números van progresivamente aumentando y ciertamente cada vez que nosotros aumentamos el tiempo de monitorización y podemos correlacionar perfectamente en las veces en que vamos a detectar fibrilación auricular. Mientras más tiempo monitoricemos, más fibrilación auricular vamos a diagnosticar, más episodios vamos a evidenciar y probablemente allí vamos a conseguir la justificación para anticoagular a los pacientes. Pero a pesar de eso, los números no son realmente tan altos. 16%, por ejemplo, en el Embrace, que hubo su seguimiento a tres meses, o en el Crystal EF que utilizó un loop recorder que es el implantable debajo de la piel, una electrocardiograma que se hace debajo de la piel y te permite hacer una monitorización a largo plazo. Y fíjense que fue de 10 a 20% en el primer año y que a los tres años fue aproximadamente 35% o 33% de acuerdo al grupo de la serie que investigaste. Aquí podríamos hacer una visión de dos monedas. Podríamos decir que es apenas un tercio o es tanto como un tercio de todos estos eventos. Otros dirían que más de dos tercios de los pacientes no tienen que ver con eventos embólicos y que no se justifica que nosotros hagamos uso de esta entidad porque no representa nada preciso. Hasta ahora el ESUS esencialmente representa una entidad donde nosotros diagnosticamos por exclusión. Si no tiene lacunar, si no tiene embolismo demostrado, si no tiene enfermedad extravascular embolizante, si entonces tenemos un ESUS. La idea es tratar de virar hacia una situación donde podamos diagnosticar por inclusión, que podamos ser más precisos en el diagnóstico. Pero esto coincidió, el hallazgo, la definición del ESUS a través del grupo de trabajo de el ciclo celular criptogénico de las grandes entidades internacionales coincidió con la aparición de estas magníficas drogas de los anticoagulares orales directos que fueron muy efectivas en el control de embolismo, tan efectivas como la warfarina, como el gol estándar, pero con un perfil de seguridad, como ustedes recuerdan, mucho mayor y fueron repetidamente demostradas tanto en el Relay como en el Aristóteles con diferentes drogas, Rivaloxaban, Apixaban, Endoxaban, por lo que se trató de extender el beneficio del mando terapéutico a los ESUS tratando de cubrir la posibilidad de muchas estirulaciones auriculares ocultas. Pero lamentablemente no obtuvimos los resultados que daban. Tenemos el Navigate ESUS y el Respect ESUS, ESUS, que es con Navigatran y el otro con Rivaloxaban. Esos fueron estudios respaldados por la industria. En este inicialmente se incluyeron aproximadamente 6.300 pacientes. Rivaloxaban a 15 miligramos, una dosis, un poquito por debajo de la dosis estándar que utilizamos en la mayoría de los adultos en este momento versus aspirina, que era el gol estándar de tratamiento en todo paciente como paciente cerebroocular y de hecho sigue siendo. El otro era la utilización de Navigatran. Navigatran se utilizó, sus drogas ideales, utilizó 150 o 110 miligramos si el paciente tenía más de 75 años y lo testearon frente nuevamente, diferente a aspirina, 100 miligramos diarios. ¿Qué resultó? Resultó lamentablemente, desopcidentemente y probablemente muy frustrante para todos los que estábamos aspirantes a tener una herramienta en el ACV criptogénico que no hubo diferencia significativa entre Rivaloxaban y aspirina y la interrupción farmacológica o de Avigatran y aspirina para la contención de eventos isquémicos o de embolismos cerebrales o de embolismos sistémicos. Pero el comité, todos estos grandes trials tienen un comité de data de revisión, mandó suspender el estudio Navigatran precozmente porque por el contrario aumentaron la incidencia de eventos hemorrágicos importantes incluyendo los eventos hemorrágicos intracerebrales. ¿Cómo lo puede mostrar? Claramente la gráfica que ustedes están apreciando, a mano izquierda o a mano derecha de sus pantallas ven claramente hubo una diferencia significativa entre las complicaciones hemorrágicas que han conducido Rivaloxaban versus aspirina, no fue significativa, no alcanzó significancia estadística cuando utilizamos Gavigatran. Por lo que en este momento tenemos la intención de diagnosticar fibrilaciones y alcanzamos optimistamente alrededor del 30%, dos tercios no lo podemos diagnosticar. Hacemos intervención terapéutica en un afán optimista de beneficiar a los pacientes con la anteversión novedosa y resulta negativo. Entonces surge la data que presentó anteriormente el doctor Amaro, donde pacientes con enfermedad crónica coronaria o síndrome coronario crónico estable y enfermedad vascular periférica fueron intervenidos farmacológicamente en un grupo de muy alto riesgo, fueron más de 27.000 pacientes y se intervenieron con aspirina o Rivaloxaban 2 veces 5 miligramos o aspirina o Rivaloxaban. Es decir, terapia antitrombótica dual. Este ensayo clínico fue precozmente finalizado porque la eficacia, a lo contrario del Navigate, en este caso la eficacia de la intervención farmacológica fue tan rotunda que se suspendió el estudio, disminuyó la mortalidad cardiovascular y sorprendentemente, casi por ser endipia, encontramos que disminuyó muy significativamente los números de eventos cerebrovasculares recurrentes. Fue muy favorable a la intervención con Rivaloxaban más a pérdida. Por lo que en este momento tenemos evidencia consistente favoreciendo el uso de NOAC en la prevención de fibrilación auricular sin ninguna duda y sin discusión porque hay una menor incidencia de eventos cerebrovasculares intracraniales hemorrágicos significativos, en algunas series hasta del 80%, pero está rondando entre 60 y 70%. La relevancia de la fibrilación auricular en los eventos criptogénicos o en los ESUS no ha podido ser sustentada y la intervención terapéutica hasta ahora sigue siendo con aspirina porque fallaron los estudios que hicieron una intervención con anticoagulantes directos. Pero a partir del COMPAS hay un nuevo concepto de intervención que pudiera ser considerado en estos escenarios. Pero según están apuntando en este momento la atención del manejo terapéutico de esta situación clínica hacia la detección realmente de la miopatía auricular, que es un tema que está en boca en los escenarios cardiológicos por aproximadamente una década con fortaleza, está relacionada por supuesto a la edad, a la sobrecarga de estrés mecánico de la aurícula izquierda particularmente, a la inflamación y a una cantidad de mecanismos eléctricos y morfolóicos dentro de la aurícula que desembocan en la creación de un nicho que es muy proclive a la formación de tronco y a la creación por otro lado de fibrilación auricular. Lo importante es que la miopatía auricular puede existir sin fibrilación auricular, es decir, es algo que puede percibir a la fibrilación o que puede existir sin fibrilación auricular y que en muchas ocasiones está asociado simplemente a la presencia de arritmias auriculares no fibrilatorias. Entonces tenemos un sustrato auricular anormal que puede conducir a fibrilación auricular o que puede conducir directamente sin pasar por fibrilación auricular en un accidente cerebrovascular embólico o un accidente cerebrovascular isquémico. Y además tenemos un gorganelo apéndice, por supuesto, de la aurícula que tiene una morfología muy variable y en la que cada vez colocamos más nuestra atención que presenta que es la apéndice auricular y que tiene unas morfologías que van desde esta disposición en cactus o esta disposición en media de viento o esta disposición en poliflor o esta disposición en alas de pollo que de alguna manera se han correlacionado morfológicamente de manera precisa con la densidad de la posibilidad de trombos dentro de la cavidad y que cada vez va a ser motivo de análisis tanto en exámenes funcionales por resonancia como en exámenes anatómicos por tomografía como en exámenes funcionales con aspecto de tracking a través de ecocardiografía tridimensional, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Tenemos morfología de la aurícula, tenemos morfología de la orejuela, pero también tenemos expresión funcional del deterioro de la aurícula. Y este estudio, el WARS, que es más de 20 años atrás donde se demostró que la warfarina era mejor que la aspirina, con las muestras de sangre de esos pacientes se hicieron mediciones de BNP y encontramos que el beneficio de la intervención con warfarina o con anticoagulación fue mucho mayor en aquellos pacientes que tenían niveles de BNP mayores de 750. Por lo que llegamos a este cuadro muy gráfico, diría yo, una imagen que deja mucho para llevar. Tenemos básicamente una intersección de situaciones clínicas y de situaciones etiopatológicas y fisiopatológicas con un sendo trombogénico que probablemente tiene que ver con una miopatía auricular que nosotros necesitamos definir más adelante con mayores criterios, mayores y menores, que nos permitan anticipar nuestras intervenciones farmacológicas que modulen el curso clínico de la enfermedad a largo plazo. Por eso se está haciendo el estudio Barcaria, que es cardiopatía auricular y drogas antitrombóticas en la prevención de los accidentes cerebroculares criptogénicos, que es un ensayo multicéntrico, randomizado, donde la droga activa es el apixaban y donde vamos a utilizar criterios morfológicos funcionales tanto del electro como del electrocardiograma, así como de las pruebas serológicas, como usted lo ve bien descrito allí, índices auriculares mayores de 3 centímetros cuadrados o diámetro auricular mayor de 45 en el dos cámaras, velocidad de Doppler menor de 0.2 metros por segundo en la auricuela izquierda o valores de BNP mayores de 250. Lo que estamos esperando son las respuestas de este estudio que probablemente van a estar para el año, al finales del 2021 o principios del 2022. En definitiva, esto es un resumen de dónde estamos. Tenemos entonces el ESO, que es un excedente cerebrovascular de origen indeterminado, de causa desconocida, que cuando tiene dos o más causas identificables sigue siendo eso o que cuando tiene una evaluación incompleta sigue siendo eso, pero la intención es tratar de no hacer un diagnóstico por exclusión, sino por un diagnóstico por inclusión. Y si tenemos un chon de izquierda, de derecha e izquierda, hacer lo más posible que se haga en esta circunstancia, ecocardiogramas transesofágenos con nuestros pacientes, hacer tomografías, anclotomografías de toras que nos permitan identificar ateromas móviles en la aorta, hacer imágenes de ecocardiografía de tres dimensiones que nos permitan predecir que esa aurícula es protrombótica en sí misma. Y si nosotros en este cuadro central hacemos un diagnóstico de exclusión, entonces tenemos un diagnóstico de ESOS. Y si no, conseguimos ningún diagnóstico que demuestre dónde se produce el leucolismo, entonces volvemos a que tenemos un excedente cerebrovascular criptométrico. Los eventos cerebrovulares continúan siendo esquivos desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Anticipar intervenciones terapéuticas por la colección de información cardiovascular precisa es el reto actual. Y los anticoagulantes orales directos son drogas seguras, son efectivas, de gran versatilidad de prescripción en escenarios clínicos vasculares, como lo hemos demostrado hasta este momento. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor por su excelente presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!